Bruno Fernández Mbappé También otro que estás escuchando Bueno, yo que no sé mucho de fútbol El cerote negro este El Ébolo Cante Ébolo Cante, ¿cómo? Como puta, ébolo Canteo Ay, señor Y ébolo por el ébolo Ay, señor Ay, señor Ay, señor Ay, señor Ay, señor Este es Cargador Ay, señor